Yo soy fanática de todas A ver si no se me quita Yo ahorita les voy a mostrar como quedó Y quiero mostrarles también Y deja que te den una patada en el trasero Es que a mi se me olvida Que es que yo pienso que la gente de aquí Pero uno primero escucha que va a haber En todas las cosas que regalé Porque regalé Aquí a este lado si tengo luz Porque aunque esto se desordene Voy a poner las cortinas Si tengo cortinas Cuando usamos aceite Ya no sé si ustedes sepan Y en este otro lado Es que lo tenía como perrito regañado acá Pero si está grandecita Yo me había comprado Compró ya un sofá ¿Y qué mamita? ¿A quién le vas a hablar? A la cámara A la izquierda A la izquierda Esa es la izquierda No a la derecha Se me atorbe Se me atorbe ¿Y qué mamita? ¿Qué quieres decirle a los seguidores de mi mamá? ¿Los de su mamá? Ajá Bueno, que la sigan viendo Por favor Que sigan a nuestra familia El dedito arriba Por favor, toda la familia Mi nieta Mis nietas Yo tengo un canal también Síganme en mi canal Luisa Fernanda Ella ve todos mis videos Los de Sabi Sandy Los de ustedes Yo soy fanática de todas A todas las bienes Llegamos a nuestro destino Hooters Comernos unas alitas Llegamos Muy buenas tardes amigos ¿Cómo les ha ido? Muy bien ¿Y usted? Hoy día estamos De compañía de La señora Yali Y la hijita Vamos a tener aquí Un tiempo con Bella ¿Sí? Miren la que obediente Yo le enseñé así Así Lo hacía A seguir A seguir Hasta que la Mirenla Ya lo hizo Dáselo Ay Qué linda ¿Sí? Se va a borrachar Mira Miren este ¿No es fin? Mira, mira Sí, para darle el mazapán También da besitos Pero déjala que se coma eso ¿Verdad? Ven Ven Dame un besito Dame un beso Qué linda ¿Beso? Devuelve el beso ¿Besito? ¿Besito? Besito 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 Mira tú de reguero ¿Besito? 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 Sí, papito Tú también ¿Besito? ¿En dónde? ¿Eso es de ella? ¿Besito? ¿Y tú? Dame un besito Muy buenos días, amigos Hoy sí que nos levantamos Súper tempranito El Fercho ya se fue Porque quería ir a ver Cómo seguía el carro Yo no sé si ustedes se acuerdan Que la van No tenía aire acondicionado Entonces un amigo Le está ayudando Y va Le iba a cambiar La El comprensión del aire acondicionado Creo que era eso Y la quiere arreglar muy bien Y todo para venderla Porque nos queremos comprar Un carro pues nuevo Otra van A mí me gustan mucho las vans Son como más cómodas Entonces Hemos visto ya varias y eso Pero Quería también hoy Ir a comprarle a Joelito La comida Porque ya se le está acabando Yo llamé al veterinario Porque como él come Una comida especial Y me toca ir hasta allá Pero nada Me dijo que ya le podía dar Comidas de la misma marca Pero para estómago sensitivo Que ese sí lo encuentro En cualquier tienda así De comida Donde venden comida de perros Pero También quiero empezar A arreglar la habitación de arriba Acomodarla un poquito Yo ahorita les voy a mostrar Cómo quedó Y quiero mostrarles también Todas las cositas Cómo las organizé en la cocina Porque no se las mostré a ustedes Entonces rapidito Les voy a enseñar eso Así es de que Vamos a comenzar Y Ah Tengo aquí este papel amigos Porque no he hecho la cita Para la mamografía Entonces Ahorita cuando ya sean las 8 O que abren la oficina Más o menos 8 y media Voy a hacer Voy a llamar Para eso Y también tengo que hacer cita Para mi Médico general Porque ese sí me la dan Yo creo como hasta enero Entonces vamos a ponernos a hacer eso Ya llegó el Fer Yo Buenos días Buenos días Alegría ¿Cómo están? ¿Cómo amaneciste? Amanecí Con ganas de trabajar A ver si no se me quitan No pero ahí Don Fercho Está cocinando Unas manualidades Bien lindas Que me tienen sorprendida Sí Ya me las enseñó Se los tenía prometidos Hace tiempo Pero Es poco Se demora Pero Pero van a quedar lindas Sí Están quedando Que Bien Wow Bien chéveres Entonces Como estoy decorando Ahora voy a empezar A decorar La habitación de arriba Entonces Aquí mi diseñador Privado Va a hacer Estas manualidades Le dije yo Para esta habitación Está súper Amigos ¿A ustedes les han mandado Mensajes Por equivocación O los han llamado A sus casas Y Y les han llamado Y preguntando Por alguien Confundiéndolos Con alguien El otro día Me mandaron Un mensaje Invitándome A una boda Ah bueno Para allá Estaremos Para el 20 de diciembre En la playa Sí Una boda Privada Te imaginas Si Si se presenta La gente Así nomás Y dije ¿Usted quién lo invitó? No usted Mire Como ahora ya es por internet Las tarjetas Y por Texto Whatsapp Todo eso Entonces Sí Pero Tienes que tener cuidado Sí Y también las llamadas Cuántas Cuántas veces A mí A mí lo que me gusta mucho Es cuando lo llaman A uno Para tratar de venderle algo Porque yo les Digo Y les hago preguntas Y les hago preguntas Y más preguntas Y al final Le digo No ¿Sabes qué? No No estoy interesado No No Imaginé que llamaron Llamaron De la De la funeraria ¿Me acuerdas? Llamaron De la funeraria Y entonces No monseñor Es que usted tiene que pensar En Planear Claro Usted tiene que estar planeando Ya Mire Para que no le deje esa carga A su familia Y eso Mire Yo todavía no estoy pensando En morirme Así es que Por favor No me llame Pues ¿Qué pasó? Me siguió llamando La mujer ¿Te acuerdas? Me siguió llamando Me siguió Oh Ya pensó en morirse Todas las veces No planeo morirme Todavía no planeo Todavía no Y todavía Llámeme en seis meses A ver si ya Pues la mujer Me siguió llamando Me siguió llamando Hasta que me convenció No de morirme Pero de comprar un plan Sí Sí Yo me acuerdo que ella vino Y todo Pero era muy insistente La mujer Eso ya hace años Sí Hace unos diez años Más Yo creo Muy insistente la mujer Y todo Y entonces ella vino Aquí a la casa Y nos dio los planes Y todo Y sí Uno tiene que planearse Porque eso es un hecho Sí Eso es una cosa que va a pasar Nadie nos vamos a salvar de eso Y ustedes se imaginan Después de una tragedia Después de la muerte Y dejarle esa carga A la familia Entonces es mejor uno ¿Verdad? Dejar todo Bueno Al menos preparado No planeado Pero Preparado Para que no Pues sí Al menos pago pues Esta parte Eso Pero ay no Sí A uno a veces Lo llaman Y lo confunden Con gente Y Sí O hay gente Que habla muy rápido Y que lo llaman Fulanita Imagínense que me llamaste Que ta 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 Y Yo no soy esa fulanita Sí Y no Y ya cuando uno Se da cuenta Ya Ya te dieron Todo el chisme Que te tenían que dar Sí Y Y cuando acá Disculpe Tiene el número equivocado Pero uno primero Escucha No es que a veces No lo dejan hablar a uno Pero también hay Hay llamadas así Que son bien serias Y bien tristes Que le hacen a uno Por ejemplo Para amenazarlo Pues con mentiras Y eso Y a mí me llamaron Una vez Que tenían secuestrado A mis sobrinos Y que teníamos que mandar No sé cuánto dinero Y que no sé cuánto Total de que Al principio Sí nos asustamos ¿Verdad? Sí Al principio Nos asustamos Lo agarran de sorpresa A uno Sí Al principio Nos asustamos Y todo Pero rápido A investigar Y a ver Qué era Y todo Y pues nos dimos cuenta Que eso era mentira Pero Nosotros Les empezamos A seguir el juego Duramos casi Un día Negociando Entonces Nosotros Pues asustados Y ellos llamaban Y sí Nosotros estamos Reuniendo la plata Pero mire No nos presione Porque es que Nosotros estamos Nosotros no podemos Estamos reuniendo A toda la familia A ver cómo nos ayudan Y todo así Y eso colgamos Y qué risa Y dele Y ellos Bueno Entonces nosotros Le vamos a dar Un código Y en tal ciudad Y todo Para que nos manden Pero nosotros Pues ya sabíamos Ya habíamos hablado Con los sobrinos Y todo eso Y eso era mentira Y Y no Qué risa Nos moríamos de la risa Y ya al final ¿Qué fue lo que Les dijiste? Le dije Ah, que ya Que ya Él dijo Ya pusimos el dinero A donde ustedes Nos dijeron Entonces ya nos llamo Para poderle darles El código El número El número de referencia Sí Ah, sí Y luego me dice ¿Cuál es el número De referencia? Le dije Bueno El número es Cero, cero, cero Y vea que te den Una patada En el trasero ¿Y cómo? Le digo Sí, te lo repito Y pum Y me colgó Pero te estoy hablando Que a mí me hicieron Esa llamada Como a las Diez y media De la mañana Ajá ¿Verdad? Y negociamos Como hasta las Cuatro o cinco De la tarde Sí Los dejamos Pero vea Mucho, mucho, mucho Rato Por eso tengan Mucho cuidado Amigos Tengan mucho cuidado Porque a veces Son estafas Sí Son estafas Bueno Nos vamos a trabajar Porque nos coció la noche Bueno amigos Ya se fue el Fercho Quería haberle grabado Más con él Pero bueno Estábamos ocupados Y no pudimos Pero el mañana Tiene libre Entonces mañana Entonces les voy a empezar A enseñar aquí Ah Esto es a la cita La cita para la mamografía Me la dieron Para el jueves Diecisiete Así es de que La próxima semana Si Dios quiere Entonces Quería enseñarles rápidamente Porque es que a mí Se me olvida Que es que yo pienso Que la gente de aquí De este canal Están suscritas al otro Y me han preguntado Sandy Cómo fue que organizaste Así que les voy a mostrar Así rapidito Cambié los vasos Que yo los tenía anteriormente Aquí en las puerticas Que eran transparentes Los puse aquí los vasos Y Aquí dejé igual Esto sí ya lo tenía así Lo único que también Las tazas las puse acá Esas tacitas Son para el tinto Y el set del chocolate Y imagínense que esta En todas las cosas que regalé Porque regalé copas Algunas otras tazas Y eso La tapita se me fue ahí Así es de que Bueno Vamos a ver Que le invento a eso Y aquí tengo Los aceites esenciales El incienso Las bolsitas de sándwich Los guantes Otras cositas ahí Para acá tengo más Así cositas de comida La comidita que viene Sobre Salsas Dips Y cosas de esas Allá tengo el panini El para hacer la sándwich La sánduchera Acá tengo un set De cubiertos Con los cuchillos De cortar la carne Aquí tengo Todo lo que es De servir la comida El helado Y pues cositas así Aquí a este lado Las cucharitas de palo Más para servir Y estos son los anillos De las servilletas Y para este lado Amigos Pues la vajilla Las copas del agua Copas del vino Este lado es el que Pues más usamos Acá en la parte de abajo Porque arriba Si quise poner Solo decoraciones Sino que algunos platos Están pues en el lavavajillas Aquí para este lado Este es un cajoncito Que siempre ponemos Los cuchillos ahí El cuchillo del pan El de la pizza Casi toda la vida Lo he tenido ahí Desde que hicimos la cocina Aquí en este Tengo los mantelitos Individuales Ahí está Se ve bien oscuro Pero los mantelitos Individuales Tengo el aceite Y las tablas De cortar Aquí a este lado Si tengo luz En este lado De acá Ves que se prende Automáticamente Tiene un botoncito Que se prende sola Entonces Aquí tengo las especias Siempre las he tenido ahí Desde que yo lo arreglé Me pareció como más cómodo Y ya pues lo dejé ahí Que está todo marcadito Y todo Y a Fercho le gusta Y acá abajo Ya tengo las toppers Y los bolts Y eso de cristal Pero me encanta Tener así Con esta cajita Porque aunque esto Se desordene Y uno tire ahí De todas maneras Sabe uno que está ahí Y no se pierden Y pues no se ve Como tan desordenado Entonces aquí tengo Estas Y ya No más Para acá abajo Del lavaplatos Ya pues también Les saqué el video Pero bueno Tengo también Los líquidos En cajitas Y todo eso Lo vamos a mantener así Y así Todo organizadito Me gusta tener Todo bien Puestecito así Y esto Lo puse ayer Porque Cuando usamos aceite Yo no sé Si ustedes sepan Botar el aceite En la tierra O en la calle O en donde O en el Drenaje Eso es malo Malo para la Para el planeta Entonces Nosotros lo Colectamos así En esto Y aquí hay un lugar Especial Donde uno lo lleva El fercho se lo lleva Porque eso es bien malo Y que más Ah vamos para acá Para el otro lado Aquí tengo Otro set de cubiertos Pero como estos Son los que más usamos Están en el El agua vajillas Y este camoncito Yo lo dediqué A poner Todo esto Que es el El ayudante De cocina Este es Para hacer los jugos Una licuadora Como chiquita Para hacer el arroz Para cortar Porque no me gusta Tenerlo aquí Encima Todo No me gusta Más fácil Para limpiar así Y aquí Este también lo cambié Porque este Estaba en otro lado Y este es Él no lo he arreglado En realidad Pero casi no se me arregla Porque como los pongo En rollito Este es una cajita De la tinta de Dollar Tree Y son los Trapitos de aquí De la cocina Esto para coger Las cosas calientes El de las tortillas Y eso así Listo Y aquí Para este lado Pues en este Tengo los lapiceros Papelito Y el control De televisor La cinta Hay cositas Que no a veces Necesita Y acá Sí ya está La licuadora Y unos vasos Allá atrás También de Cuando no Nos llevamos el café O jugos O eso Aquí les estoy dando Un tour Por mi cocina Bueno Por la organización A fondo De mi cocina Y aquí Tengo bandejitas De plástico O de pasta Para los Pasabocas Los chargers Que son los platos Cargadores Para servir Así la mesa Elegante Refractarias Bandejas De cerámica Y en este Otro lado Tengo medicina Aquí para El dolor De cabeza Que para Gripa Y el termómetro Y cositas Así Y estas cajitas Yo las tenía Anteriormente Guardadas En la parte De arriba Del refrigerador Pero como Las uso Tanto Que son Los mantelitos Individuales Los caminitos De mesa Cositas Así Que son de tela Entonces Los tengo ahí Y estos frascos Me encanta Porque aquí Ponemos Por ejemplo Salsitas O Ponemos O hago Cualquier Manualidad Entonces Esto me gusta Colectarlos También les quiero enseñar Aquí amigos Que en el lugar Donde Fercho Me decíais Que lo tenía Como perrito Regañado Acá Que le tenía El rincón del café Mientras yo ordenaba Entonces mira Así quedó Solamente De pronto Quite esta mesita De acá No sé Y acá abajo Acá abajo Esto es lo único Que me falta Organizar La cajita esta Que es de las vitaminas Yo la tenía Ahí arriba En el mesón Entonces tengo que Buscarle un lugar A eso Y también tengo El chef este aquí Porque como les parece Que se cayó Así de ladito El otro día Que estaba haciendo Y mira Se le cayó La manito Entonces se la voy a pegar Con un pegamento blanco Acá Pero Ay a mí me da risa Este chef Yo tengo con él Años Pero mire la cara Que tiene Y yo le digo al Fercho Que parece que estuviera Yendo al baño Pero lo que pasa Es que como está Así haciendo fuerza Del peso que lleva Por eso es que Tiene esa cara Este era el vasito Ese que habíamos hecho Pero yo tenía La orquídea ahí Muchos me dijeron Que tenía que ser En un lugar transparente Entonces quiero comprarle Como un vasito Bonito transparente Porque este era En el que venía Y quiero ponerle También la corteza Que venden allá En Home Depot Si lo he tenido aquí Siempre Para que le den a luz Porque ya le gusta Aquí esta esquina Yo no sé por qué Y ya ¿Qué más? Ah Quería Quería mostrarles Destapar la cosita De El mantel Que le compré a Vela El mantel Mira Este es el que le compré A Vela Pero me estaba Diciendo La Gigi El Percho Que No le hiciera nada Yo los pongo por acá Que me estaba diciendo El Percho Y la Gigi Que no le hiciera costura Ni que le hiciera nada Que lo dejara así Porque cuando en las mañanas Cuando ya Le quitamos eso Como a las 10 y media De la mañana Es más fácil Para poderla doblar Y la guardamos En cambio Si tiene la figura Va a quedar así como Pero no sé No sé No se la he puesto Apenas mira Mira Esta es la tela Mira que linda Pero si está grandecita Yo la había comprado grande Precisamente por eso Porque Pues se la quería hacer Y todo Pero bueno Vamos a ponérsela Aunque todavía no es hora Para dormir Para ella Porque ya sé La he puesto Apenas son las 3 Pero yo la he puesto Como a las 5 de la tarde No Como a las 4 y media Si más o menos Depende Ahorita en invierno Si más temprano Porque ya Aquí oscurece Como a las 6 ¿Por qué? Es que la cosa es Que nosotros Por ejemplo Le tenemos Como un clip Y entonces Lo que hacemos Es que le tapamos así Siempre Le hemos tapado así Entonces es más fácil Para colgarla Para guardarla después No mamacita No es hora de romito Había mami Yo sé Yo sé que no Claro Entonces en la mañana Ya la quita uno Ya la pone bien Y ya la dobla Más fácil Súper Y aquí amigos Arriba En la habitación Que era de Jaylee Mira como está quedando Ya armamos la cama Pusimos también Las dos Mesitas De noche Los colchones Que compramos Nuevos Pero me falta Pero me falta ponerle Pues que las cortinas La decoración No le voy a poner más muebles Ni nada de eso Que quede así sencillo Pero si quiero pues Decorarla Entonces voy a poner Las cortinas Si tengo cortinas Y voy a ponerle Comprar sábanas El edredón También lo tengo Entonces bueno Me voy a poner en ese Amigos Ay se me había olvidado Contarles que Jamie Compró ya un sofá Y ese sofá Es sofá cama Tiene Entonces me dice Mami para que vengas A estrenarlo Entonces vamos a ver Si de pronto vamos El otro fin de semana No sé todavía Pero estaba lo más De contenta y todo Armando anoche El sofá Con un amigo Ese lo compró Me dijo creo En IKEA Él ya los había visto